Dora, ya había pensado en una presentación, pero me parece que todos ya y todas te conocen. Lo que podemos hacer para ir ganando tiempo es hacer una presentación mientras van llegando y ya después los que lleguen directamente que te encuentren a vos. ¿Te parece por el tiempo? Sí, 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 por favor. Cuidado del ser ahí, por favor. Mínimo indispensable por ahí para algunas personas que, bueno, que no tienen ninguna obligación de conocernos. Bueno, me presento yo, Mariela Ragón, en nombre de la cátedra, y a Dora Barrancos como nuestra invitada conocida y querida. Antes que nada, entonces, Dora, queremos expresarte nuestra gratitud por aceptar esta invitación para que conversemos sobre epistemologías feministas. Y así mismo me gustaría encomendarte así particularmente que en el fluir de tu exposición se cuele, digamos, la pregunta acerca de cómo suena aquello que se escucha por primera vez. Así que, bueno, en otras palabras, si bien esta es una actividad abierta y tu voz convoca, digamos, puertas afuera de la cátedra, como anfitriones queremos contarte que los y las participantes de este foro son en su mayoría estudiantes que iniciaron este año la carrera de psicología y el profesorado, pues seguramente tus palabras serán inaugural, digamos, en muchos sentidos. Así que, bueno, sin duda un encuentro como este requiere presentaciones, entonces empecemos por vos, nuestra querida invitada. Y por ahora, como vos decís, tal vez solo un esbozo sea suficiente. Entre muchas facetas, Dora Barrancos es historiadora y socióloga. Y dejando entregados estos indicios, dejemos que sean tus ideas quienes te presenten. Hemos hablado mucho en clases sobre el carácter así escurridizo de nombres, identidades, autores. Así que por ahí lo dejamos en lo latente. Y en cuanto a los y las anfitriones, quienes te invitamos, somos la cátedra Problemas Epistemológicos de la Psicología B. Y en términos de presentarnos, queremos expresar nuestro interés en que el género sea una matriz de análisis fecunda para pensar, la ciencia en general y la psicología en particular. Así que, bueno, siendo muy breve y finalizados estos rodeos que en definitiva son necesarios, nos disponemos a la experiencia y la frescura de tu pensamiento. Bienvenida, Dora. Bueno, muchísimas gracias por la acogida, por la invitación, por haber abierto las puertas en este curso que entonces acabo de entender es un curso iniciado. Es un curso que capta a personas que están, todes están iniciando esta aventura del conocimiento que es la psicología. Entonces yo voy a comenzar haciendo lo que generalmente me gusta hacer por vicios disciplinarios como es la historia. Y yo quiero decirles que los problemas de epistemología que tienen que ver con, a veces, filosofía de la ciencia, se cruza casi semiológicamente el significado de preguntarse cuál es la naturaleza, cuál es la finalidad, cuál es en verdad el significado que tiene y cómo se realiza el conocimiento científico y demás. A venudo también se cruza con una experiencia de conocimiento que es la filosofía de la ciencia. Esta circunstancia de la epistemología, este fenómeno analítico, ha tenido muchísimos rumbos a lo largo de, sobre todo, el primer empeño que se conoce de manera en la arquitectura de la ciencia ruso, ciencia al uso, o ciencia normal, o ciencia estándar, son modos sinónimos que a menudo se usan para señalar la estandarización del conocimiento científico desde el siglo XIX en adelante. Entonces, es allí donde se han nucleado, hay dos maneras de comprender el conocimiento científico, quiero decirlo antes, desde el punto de vista historiográfico hay dos grandes vertientes. Una vertiente que se posiciona desde adentro mismo de la ciencia, que podríamos decir internismo, que capta internamente, es toda una tradición, sobre todo francesa, aunque no exclusivamente francesa, pero ha dominado el escenario francés con nombres muy importantes, quizás, no sé si son de conocimiento muy abundante. Uno es Gaston Bachelard, el otro es Georges Canguilén, y ahí podríamos ir situando otros autores franceses que tuvieron una disposición para comprender epistemológicamente la ciencia en su trama interna. A esta cuestión la llamamos un poco una tradición internista de la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que para estos autores, aunque con rupturas, no tan linealmente, la ciencia se formula en sus modificaciones desde lo interno de la propia ciencia, cambiando qué, los conceptos. ¿Cuál es la variación de la ciencia? Es una variación conceptual, es una variación que hace expertores por momentos, una podría decir que Thomas Kuhn, en alguna medida, ha abrevado en esta idea de cierta conmoción, una cierta acumulación de conocimiento científico, que de repente hace un estrépito porque ya el nuevo conocimiento no está encajando dentro de él y sugiere una nueva posición fenoménica, que es la de un nuevo concepto. Bachelard ilustraba esto de manera muy bonita, decía, para que nos diéramos cuenta, recomiendo mucho la lectura de Bachelard, que ya no se hace como se hacía en mi época. En mi época se analizaba mucho Bachelard porque había como un conectivo, yo diría modal, respecto de esta posición de ruptura epistemológica. Es un concepto muy de Bachelard. ¿Qué hay en la ciencia? Ruptura epistemológica. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos en que estos nuevos fenómenos, ingredientes conceptuales, son un modificador, hay que pasar para otra instancia de la ciencia, y eso él lo llamaba ruptura epistemológica. Y las rupturas epistemológicas, vuelvo al punto, tenían mucho que ver con el internismo de la ciencia, con lo que la ciencia misma iba amasando, creando y desechando porque había entonces otra fricción que aparecía. A veces en las márgenes, cuando un campo teorético es asediado por otro campo teorético que va apareciendo. Kuhn hablaba de ciertas márgenes, hasta que porque hay como debemos suponer una fricción, una tensión. Entonces, Bachelard tenía una imagen muy bella que decía, para que se tenga una idea de lo que digo, el concepto de energía que hoy tenemos no tiene nada que ver con la energía luz de las cavernas platónicas. ¿Está claro? Ahí hay una ruptura. Hay otra cuestión que consagraba mucho Bachelard, y era a menudo, hablaba sin que tuviera nada que ver con los recursos que hoy tenemos, conceptuales, con las evidencias que hoy tenemos y demás, que él llamaba esos recursos un poco de fetichización o de falsa erotización. Daba ejemplos muy simpáticos, ¿no? El elemento tal que hace casi un matrimonio con tal elemento. Todas esas cuestiones, Bachelard las mostraba como algo así, como situaciones que se desarrollaban de manera contingente y que no correspondían efectivamente al dominio del conocimiento científico. La tercera cuestión, Bachelard hablaba epistemológicamente de un tiempo que no podía ser lineal, de ninguna manera. Bachelard se alejaba de dos ideas que han sido muy asediantes en las concepciones humanísticas, en las ciencias humanas y, en general, en el conocimiento, por ahí, social. Y era la idea de, que proviene de una instalación muy profunda, tanto del marco idealista hegeliano, cuanto de los marcos materialistas históricos, con Marx y demás a la cabeza, la idea de una temporalidad que, desde el punto de vista del positivismo, en general, es una linealidad ascendente del conocimiento científico. Una línea que va ascendiendo, sin prácticamente episodios dramáticos, por así decir. Va ascendiendo, este conocimiento es viejo, tiene uno nuevo, pero va en ascenso. Y la percepción epistemológica del materialismo histórico, en esas visiones muy centradas todavía en Marx, Engels y configuraciones inmediatas, el elemento epistémico fundamental para conocer la realidad social y otras, ustedes ya saben, era una admisión de las tesis hegelianas solamente que totalmente puestas en el mundo terrestre. Tesis, antítesis, síntesis. También en el conocimiento científico había, y a esto lo podemos llamar, tiempo espiralado. Un tiempo que no es así, no va como línea recta hacia el futuro maravilloso. En general, las concepciones decimonónicas planteaban un devenir siempre superior, aunque se tuviera una posición positivista, el propio evolucionismo darwiniano, daba una idea de que el movimiento se hacía de manera ascensional. Había un optimismo muy confortable respecto de la linealidad ascensional que tenía el conocimiento, y en general había un cierto isomorfismo. También el plano de la historia iba para arriba, ¿está? Entonces, en el caso, obviamente, del materialismo histórico, no era así la cosa. Era un momento que se cifraba en un combustible complejo, pero que formulaba una tesis que debía ser contestada por el contrario, por su elemento adverso contrario, antítesis, y había un tercer movimiento superador que contenía superado los dos movimientos anteriores. ¿Está claro lo que...? Entonces, dicho de manera muy sencilla para que tutti quanti nos entendamos. Esto es una situación de todas maneras compleja. Tesis, antítesis, síntesis superadora. Esto es, como una podría decir, poner en el nivel terráqueo la perspectiva idealista de Hegel, porque en Hegel esto era el espíritu. El espíritu consagraba esas posiciones. Y el espíritu es el espíritu, no es la materia. Es cierto que todo el siglo XIX comenzó a discutir la propia noción de materia. Hay varios autores, algunos muy interesantes, algunos menos interesantes, y en todo caso, dentro del marxismo, la materialidad se conjuga con un fenómeno social que es el régimen, el régimen de producción capitalista, el régimen de producción capitalista, el régimen de producción que genera mundos de clases sociales. El régimen de producción basado en, obviamente, clases sociales en oposición. El concepto marxista, tal vez más económico que tengamos, es que en el modo de producción capitalista, hay todavía una discusión si es que Marx efectivamente llamó modo de producción o modo de expresión. He visto últimamente, ustedes saben que todo puede ponerse patas para arriba, felizmente. Y hay una discusión sobre la traducción de modo de producción. No importa. Por ahora, seguimos llamando modo de producción capitalista. ¿Cuál era su contradicción fundamental? ¿Cuál es la contradicción fundamental del modo capitalista? Y la contradicción fundamental es que la producción es social y la apropiación es privada. ¿Está claro? La producción es social. Trabajadoras, trabajadores en una fábrica, manufactura, esto también era ejemplar en aquel momento en que Marx elabora sus teorías. ¿Y dónde están? Se juntan, ¿no? Antes había productores por todas partes, las propias familias. Eran la producción. De ahí que el mundo burgués va a dividir completamente. La familia que se va a dividir completamente del mundo de la producción. Entonces, había una gestión social de la producción y una apropiación privada. Claro, a eso lo llamó más valida. He dicho esto porque esto es un tono epistémico mayor, también para entender qué era lo que pasaba. El marxismo le dio muchísima importancia al conocimiento científico. Y ahí se presenta justamente cuando Marx dice, La polea de transformación de la sociedad está en, obviamente, los medios de producción. El adueñamiento de los medios de producción, bueno, hacen distintiva a la clase dominante. Quien se adueña de los medios de producción o la burguesía. Entonces, los medios de producción. ¿Qué problema es identificar los medios de producción? ¿Está claro? ¿Por qué? Y es un problema porque, en verdad, para Marx, la ciencia que parece súper estructural, forma parte de un medio de producción inexorable. Sobre todo, la ciencia convertida en tecnología. Entonces, ahí tenemos como un roso importantísimo entre la propia configuración de Marx, entre la relación dialéctica de estructura, base, material, productiva, que todavía nos da un poco de insomnio, porque hay una simplificación. La vida económica. Bueno, Marx fue más sofisticado que eso, aunque la vida económica tenía muchísimo que ver. La forma material de él. Pero es una forma social. Quien, para mi gusto, resuelve muchísimo, con mucha más, con mucha más, como diría, que es una reinterpretación epistémica profunda acerca de, obviamente, cómo también nos viene el conocimiento, cómo nos formulamos el conocimiento. Y, obviamente, Gramsci no está dispuesto a no darle un valor estratégico a eso que funciona como superestructura. En su concepto de hegemonía, él dice, obviamente, la clase dominante no anda con un machete sobre nuestra cabeza, diciendo, coaccionándonos todos los días. No ocurre así. No vivimos bajo coacción. Hay momentos en que hemos vivido bajo coacción. Pero lo que quiero decir es que la clase dominante no tiene todos los días un sablazo sobre nuestra cabeza, diciéndonos, esto es lo que expresa Gramsci. Sino que hay una función inmensa de verdadero dominio que él llamó hegemonía. Para complicarnos maravillosamente la vida. Hegemonía. Esto que está ocurriendo acá, esta práctica, tiene que ver mucho con los sentidos de hegemonía. En el sentido de que, bueno, seguramente hay otras interpretaciones sobre esto, pero hay juegos de poder, vinculaciones, etcétera, etcétera. Hay una mediación enorme entre el dominio de una clase y las configuraciones culturales que hay en una sociedad. Y él le daba importancia enorme, más que Marx, al desarrollo científico y a los agentes del desarrollo, en todo caso, de las profesiones, etcétera, etcétera. No quiero perderme en Gramsci porque no es por ahí que va a ir la cosa hoy, sino presentarles simplemente un mapeo de la consideración epistémica que se hace ya en el siglo XIX y que es tan fundamental en el sentido de qué importancia, qué le vamos a asignar a la ciencia, qué es parte de la superestructura, es el motor. Bueno, en ese punto Marx no se pierde y a la ciencia le da el valor de polea de los llamados, todo lo que tiene que ver con la polea de la producción. No, por supuesto, porque al final, sin el desarrollo tecnológico que permite la gran primera revolución industrial y la segunda, y lo que estamos viendo ahora, que es de voráquines, evidentemente no habría posibilidades de también de servirse de dominios tecnológicos para dominar más, etcétera. Entonces, quiere decir que la ciencia tiene un aspecto que parece de superestructura, Manon es así, se revela, en todo caso, como un elemento, una disposición complejísima, que significa una articulación del pensamiento, que significa una articulación de cierto dominio social y de poder. Por eso, Gramsci va a hablar de intelectuales orgánicos dentro del capitalismo, entre los que efectivamente yo no dejaría de poner a los científicos. Para él, los orgánicos son los que son necesarios para la resolutividad de un campo moderno. Él llamaba intelectuales tradicionales a los intelectuales de la vieja guardia. Pero no porque piensen de manera tradicional, no porque están en la estructura del antiguo régimen por alguna manera, no es exactamente. Quiero decir, abogados, y eso son parte de lo que él llama una estructura tradicional, no porque sean tradicionales, por diferencia de los orgánicos que tiene ahora, el reverbero enorme de la modificación científica y tecnológica que lleva a nuevas profesiones. Una podría decir, la psicología, les psicólogues son obviamente profesiones que tienen intelectuales orgánicos, para separarlos del régimen este de intelectuales tradicionales. Luego, luego, también él incursiona, va a desarrollar lo orgánico como parte, sirviendo más a la hegemonía o menos a la hegemonía, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que cuántos intelectuales orgánicos tienen hoy las derechas, por ejemplo. Y cuántos intelectuales orgánicos tienen hoy las posiciones progresistas. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Y ahí viene lo viejo y lo nuevo en términos profesionales. Bueno, me fui a todo esto porque, en realidad, el gran debate se va a plantear con el positivismo. A pesar de que muchas veces, realizadores, realizadoras, más realizadores que realizadoras, porque de esto es lo que vamos a hablar, se empeñan dentro de posiciones marxistas, en aún, aún así, han estado muy inclinados a un pensamiento positivista, muy empirista y muy de fragua del crédito en la ciencia con una validación de universalidad y de modo objetivo, racional, inexcusable y universal que tenemos. Pero, bueno, esto es lo que ha sido la ciencia moderna. La ciencia moderna, que entusiasmaba, insisto, sobre todas las adhesiones que venían del marxismo, ahí, sobre todo, hay un trabajo precioso que muestra, como Hossberg mismo lo ha mostrado, la adhesión que tenía el pensamiento materialista histórico al desarrollo de la ciencia. Tenía una enorme adhesión. En eso iba también una idea que solo se quebró fuerte, yo creo, que, y ahora voy a decirles la otra cuestión, se quebró muchísimo, justamente, yo creo que ahí en el pasaje de la Segunda Guerra Mundial, etc., donde hay una, hay un gran craquelé de esta perspectiva. El mundo ya no parece que va a ir inexorablemente al bienestar, pum, para arriba. Ahí hay, hay una especie de decepción grande que circula, y además, quiero decirles, está la referencia muy dolorosa, pues, de la guerra, en las divergencias fuertes con lo que es la Unión Soviética, donde también la Unión Soviética tiene un enorme desarrollo, una apuesta enorme al desarrollo científico y tecnológico, quiero decirles, ¿no? Y, bueno, y lo que es la tragedia de los gulas, el autoritarismo, etc., etc., va desvaneciendo esa concepción optimista sobre el desarrollo de todo, inclusive de la propia ciencia. Y se van a venir, van a devenir una serie de, yo diría, perspectivas mucho más críticas sobre esto, que son justamente en donde permite aparecer los trabajos de Bachelard, de Canguilen, haciendo hincapié, sobre todo, permítanme terminar esta parte del interrismo de la ciencia, haciendo hincapié en que la ciencia puede ser un obstáculo a la ciencia. ¿Se entiende? ¿Cuál es el principal enemigo de la ciencia? La aquiescencia conservadora que puede tener una teoría científica. Entonces, las posiciones científicas se abroquelan en torno de eso y eso hace una posición epistémica que, en fin, es un obstáculo epistemológico. Entonces, la noción de obstáculo se revela de muchas maneras. Una de ellas, no olvidar, es que la ciencia puede ser un impedimento a la propia ciencia. Yo aquí podría poner otras figuras, pero no me quiero perder en decirles cuál es la otra parte. Acá hay un internismo de la ciencia. En la posición de estas rupturas, de Bachelard, de Canguilen. La ciencia se rompe desde adentro. Hay otra gran construcción que, fíjense, acabo de decir, el marxismo pudo haber alimentado esta noción, por un lado, el hecho de creer que la misma ciencia nos impulsaba a un desarrollo extraordinariamente positivo, salvo una ruptura importante que se produce en los 20, que es la escuela de Frankfurt, que ahí sí hay desconfianza completa en estas cuestiones. Pero la otra gran vertiente también viene, tiene muchos cultores que vienen del materialismo histórico, y sí son muy fuertes, aunque no fueran marxistas, quienes abonaban esta idea, en el mundo anglosajón. Qué notable, ¿no? La ruptura, ¿eh? Si yo les digo, ¿cuál es la del externismo de la ciencia? El cultivo de un pensamiento externista de la ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no. La ciencia tendrá muchas rupturas adentro, pero lo que condiciona a la ciencia está en lo externo, está en los cuadros sociales, está en lo social, está en la temporalidad. ¿Se entiende? Eso es lo que está empujando a la ciencia a su cambio. Entonces, dos configuraciones. Una, el internismo, la ruptura que se produce desde dentro, y otra, gran configuración. Hay un texto, por ahí, de Morris, que es muy importante, es una historia de la ciencia hecha por un inglés. Es notable, porque ahí lo que aparece son los cuadros sociales de ruptura desde afuera. Los cuadros sociales de ruptura que vienen desde afuera. Las crisis económicas, sí, las crisis sociales, las crisis, sí, de la cultura, etcétera, que finalmente interpelan a la ciencia. Y yo les voy a decir que, dando vuelta a lo que tiene que ser movido para gran parte de la crisis epistémica fuerte que ha habido desde mediados del siglo XX en adelante, tiene bastante que ver con estas dos notas contrapuestas y a veces superpuestas, por qué efectivamente no podemos, primero, no podemos desconocer que la ciencia tiene una fragua interna que lleva a un impedimento o a fracturas o a la aparición de nuevas teorías, como dice Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Y por otra parte, ¿cómo no pensar en los juegos de poder que se dan en la estructura del propio mercado científico? El propio, la propia ciencia, muy, gran parte de la ciencia al uso está analizada. Pensemos en laboratorios, pensemos en las pujas actuales que tienen los laboratorios con relación a las vacunas. Entonces, es una puja que viene del dominio externo de la ciencia que condiciona a los oficiantes de la ciencia. Y de hecho, una podría decir, las dos posiciones tienen un poco de razón, mezclando lo que tiene que ser mezclado. La mía es una tercera posición, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en las rupturas que tiene la ciencia, pero no puedo dejar de pensar en la estructura externa que condiciona la ciencia. A vida cuenta cómo se tramita el poder de determinadas disciplinas. Hay disciplinas, hay parte del conocimiento científico que ha perdido toda su estatura que antaño tenía. Yo se los voy a decir. Por ejemplo, hace 70 años atrás, la fisiología era la reina de los estatutos científicos. ¿Y ahora cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el gran dominio? ¿Cuál es regente? ¿A quién de alguna manera quieren imitar cuando producimos papers y tiene que ser parecido a quién? La biología molecular, gente, la biología molecular hoy copa toda la parada, ¿está claro? Ahora, la biología molecular no es, no es inocente respecto de los intereses en juegos. ¿Está claro? Hay una idea de dominio, quien domina mapas genéticos, etcétera, 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 la complejidad. Nos habla mucho de una enorme inquietación que proviene de afuera de la ciencia y que inclusive está demarcando de algún modo nuestras propias vocaciones. Es cierto, hay algo muy individual y subjetivo que va, que tiene una, una, un L, algo que no podemos dejar de considerar. Pero lo que quiero decir, y ahí viene entonces la propuesta, quienes más acudieron la estructura epistemológica fueron las feministas. En realidad, las grandes disidencias con la ciencia al uso, con la estandarización, con la idea de objetivación, universalidad y la idea de exactitud, que es lo más, yo diría, todavía es lo más anacrónico que se sigan llamando algunas facultades y algunas ciencias ciencias exactas. Eso es un anacronismo, es siglo XIX a las alturas. No hay ninguna ciencia exacta, ni dos más dos, cuatro, porque depende el nivel de análisis en que se realiza. Y si no, preguntémosle justamente a Einstein, ¿no? Cómo hay un cambio de posibilidades respecto de, inclusive, matrices que son, parecen nocionalmente tan exactas. Todas las ciencias hoy se han tornado probabilísticas, todas son probabilísticas, no hay ninguna ciencia que pueda decir que efectivamente este fenómeno, los fenómenos se traducen en fenómenos de laboratorios y en fenómenos que se dan en la vida real. Los fenómenos del laboratorio son los fenómenos del laboratorio, que se parecen bastante, menos mal, ¿no? Pero son, son juegos ficcionales finalmente. en gran medida. Menos mal que efectivamente hay un cierto acierto que los aviones se mantienen en el aire, pero en realidad hay ahí un cuantum extraordinario, por un lado, digo, de posición cultural, histórica, centrada en un tipo de dominio y obviamente estamos absolutamente lejos de la objetividad. Y no hay objetividad porque efectivamente, y no hay objetividad cuando se piensa que el psicoanálisis y la psicología son tan subjetivos, se ignora lo tan subjetivo que es el mundo de la biología molecular. Ahí hay juegos interpretativos y yo voy a indicar antes de entrar en la psicología feminista, yo creo que los aportes de gente como el constructivismo, el constructivismo para mi gusto ha sido una fuente enorme, gran parte del feminismo obviamente abreva, si ustedes me permiten, en teorías constructivistas, y desde ya también vuelvo a Francia con figuras de tanto Fuste como Bruno Latour, que propone un condicionante estrictamente social. Él en un momento llega a decir algo tremendamente bizarro, que es, qué absurdo dividir, dividir, dice él, objeto, sujeto y objeto. Es decir, tanto es el cuántum de subjetividad que existe, no es una subjetividad irracional, no es lo que se le ocurra arbitrariamente, pero está arquitectado en subjetividades. Y hay otra gran autora que se las voy a recomendar, que no tiene que ver con el feminismo, pero ha abrevado muchísimo, que es Karin Nor Setina, en un libro que a mí me parece uno de los más fascinantes, libro que ya está con, no sé, si 25, 30 años, La fabricación del conocimiento. No sé si lo conoce, Nor Setina. De hecho, perdón, Dora, si lo tenemos en la bibliografía de la cátedra, pero en la bibliografía ampliatoria y el año que viene vamos a ver si lo promovemos a obligatorio. Es elemental, porque ahí van a ver cómo fabricamos el conocimiento y ahí cuando uno dice fabricamos el conocimiento, se nos dice quien fabrica conocimiento. Se imaginan que yo tengo, no sé, 40 años de vida investigativa en historia y en sociología. ¿Por qué digo que fabrico el conocimiento? Y porque evidentemente yo tengo fuentes que son obviamente esas. Primero, preguntemos, ¿no? ¿Por qué una fuente se torna fuente? ¿Por qué un archivo perduró y otro no? ¿Por qué hay una selectividad en la vida de los archivos? ¿Está claro? Eso también ya comienza por ahí. Y luego, cada vez que uno va y de una fuente, ¿por qué construyo el conocimiento? ¿Por qué hago interpretación? Hacemos tanta interpretación que la misma fuente la visitamos con otra pregunta y es otra fuente. eso es lo que hacemos. Porque efectivamente la fuente habla ¿por quién? Por el incentivo que le da el sujeto que hace leer a la fuente. La fuente en sí misma está llena de información. Ahora, los sentidos semiológicos de la fuente son dispares respecto de inclusive el momento histórico en que producimos ese conocimiento. El tiempo de la historia, voy para atrás y para adelante, se pensaba siempre que es el tiempo pretérito, pero no. Las grandes modificaciones historiográficas del siglo pasado, tanto en Francia como en Inglaterra, en Francia hay una escuela notable que se llamó Escuela de los Anales, pero ya lo decía también el historicismo de Benedetto Croce y gran parte de la renovación a vida, sobre todo la escuela de Cambridge en materia de posiciones historiográficas. El tiempo de la historia es el tiempo presente, porque la historiadora que soy se hace una pregunta desde hoy y desde voluntades, deseos, imaginarios, preocupaciones, intereses, del presente, me vuelvo para atrás. Es cierto que el pasado a veces impone y me dice ah, pero mira, mirando una fuente una descubre, ah, pero qué interesante, porque lo más maravilloso que nos pasa, y esto es una estatura epistemológica, una estatura epistemológica pocas veces narrada, es que para conocer en ciencia hay que tener un movimiento apasionado, si no, no hay ninguna posibilidad de leer nada. Y eso no lo dice ninguna escuela epistemológica, bueno, alguna sí. En rigor, porque ustedes saben muy bien, porque están en ese campo, la inteligencia y la emoción funcionan con, son como una especie de, ¿no?, de polea. No hay inteligencia sin emoción, no la hay. Una puede ser, tener una inteligencia muy despierta para muchas cosas, pero solamente un conato de interés emotivo hace que surja la pregunta cuestionadora sobre eso. si no, estamos en un mundo en donde no advertimos esto que, con la que se inicia esta charla. ¿Por qué la, porque eso, eh, esto deviene algo que, ah, entonces, ese ah que se produce tiene que ver con un conato, esto es muy espinociano, de sentimientos, de sensibilidades. Los sentimientos y las sensibilidades se burilan también epocalmente. Son rastros profundos de la cultura que quedan de alguna manera en el moldeo interno nuestro. Porque lo subjetivo no es lo subjetivo, lo subjetivo es una relación absolutamente interactiva con lo no subjetivo, con lo que está afuera y está dentro. En eso yo les quiero aproximar, seguramente ustedes lo tienen por ahí, se usa poco en epistemología, pero se debería usar mucho más en el sentido de conceptualizar qué pasa con el sujeto cognoscente, el sujeto, el sujeto, el ser humano y sus contextos socioculturales, materiales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hay un isomorfismo. Norbert Elías dice todo lo que está fuera está dentro de una y todo lo que está dentro de una de alguna manera está afuera en esa imposibilidad de contestando gran parte de la sociología norteamericana que creía el mundo, los individuos libres y los societales. No existe tal circunstancia porque porque ahí es que Norbert Elías si ustedes saben que se apoyó exactamente en gran parte del dictatum freudiano. Él hace psicogénesis y sociogénesis y va de alguna manera a explicar qué ha pasado a lo largo de los tiempos con algo que es la experiencia del autocontrol. ¿Qué es lo más notable en la cultura? La experiencia del autocontrol. Es cierto que a veces nos desfiguramos y nos tiramos con manzanas podridas cuando deberíamos hablar. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y a veces no solo nos tiramos con manzanas podridas sino que hay una violencia brutal bélica que se traduce inclusive en ominosas excursiones militares. Pero él finalmente dice que lo que ha pasado en el proceso de evolución que tenemos es que hemos construido capacidades de autocontrol. Que pensamos 20 veces antes de decirle a Dora Barrancos mire no me interesa nada lo que usted está diciendo. Se lo vamos a decir de otra manera. ¿Está claro? Entonces esto que es el autocontrol que es la exigencia en todo caso una exigencia que una exigencia digo teorética que deviene de Freud la capacidad obviamente freudiana del control en fin de que la cultura finalmente es una polea para que después tiene venimos con el malestar en la cultura pero efectivamente hay un hay un moldeo de la emoción que se tramita por todos los aparatos que ustedes ya saben por supuesto menos la propia familia que sobre todo el sistema educativo que nos hace que nos instruye respecto de ciertas modificaciones más adaptativas y eso queda por ahí eso es otra cuestión pero lo que en verdad estudia Elías es el proceso de autocontrol de las emociones que nos ha llevado a que efectivamente seamos sociedades a pesar de todo miren ese texto es impresionante ¿no? el el texto de Norbert Elías porque justamente lo hace una figura que sufre todos los horrores del nazismo y cuyos padres fueron muertos en campos de concentración y él mismo se tuvo que ir entonces tiene todavía tiene ese valor agregado impresionante un cierto crédito en que efectivamente lo que ha venido siendo de alta sostenibilidad es que una vez que bueno es más compleja la situación él dice monopolio de la fuerza por parte del Estado moderno autocontrol de los individuos ¿está? control de las emociones ¿qué tiene que ver esto? tiene que ver muchísimo con estas cuestiones de lo subjetivo y lo objetivo en la ciencia la verdad es que las mayores digo y ahora sí creo que tengo voy a dedicarme a sí ¿qué ha hecho el feminismo con la ciencia? denunciarla denunciar la ciencia como un constructo falogocéntrico una estructura de sensibilidades patriarcales que es como nace en el siglo XIX autorizaciones patriarcales para que haya determinado tipo de conocimiento y otro no determina la construcción de sentidos para determinados individuos y ni les digo las autorizaciones siéndome además de la autorización fundamental dada por las ciencias a la estructura fundamental nocional de regencia masculina en el trámite de la ciencia que se da inclusive con la exclusión casi de las mujeres en gran parte de las prácticas que tienen que ver con ejercicios fundamentales para el conocimiento por ejemplo hasta hace muy poco tiempo saben ustedes que la inteligencia que se analizaba en diferentes especies animales se hacía con qué tipo de individuos los machos así se analizaba la inteligencia diferencial de las especies animales gracias al alarido feminista se empezó a cambiar y saben por qué fíjense la norma objetiva universalizando porque la inteligencia en las hembras puede tener modificaciones dado sus movimientos particulares endocrinic endocrinológicos por así decir y los varones no los machos no tienen ese problema fíjense ustedes qué relación entre lo que es la idea de la supremacía porque durante todo el siglo XIX para colmo con el advenimiento extraordinario de Darwin que seguramente seguramente ha sido recientemente la estructura de digamos del ADN y demás pero la gran revolución fue Darwin la teoría de la evolución no hay una revolución científica como la de Darwin Darwin Wallace ¿no? Wallace justamente llega a la misma conclusión y bueno de ahí derivó que la inteligencia femenina era un retard en la evolución de la propia especie la inteligencia las mujeres eran una segunda categoría no teníamos la misma evolución ahora esto que digo no es que se nos ocurra a las feministas decirlo esto es lo que se sostenía lo que se decía no es que se nos antoja la experiencia de bueno finalmente tampoco le podemos achacar a Freud Freud llega al umbral del descubrimiento patriarcal siempre lo diremos Freud hace un tiene una ventaja extraordinaria se da cuenta ¿no? hasta ahí percibe porque su maestro Kraft Ebing el famoso Kraft Ebing que es un dechado de virtudes para analizar esa epistemología ¿qué va a decir? primero que estaba estaba espantado con la idea de la homosexualidad a la sazón se había inventado el término homosexual no existía hasta 1868 hasta que el famoso médico húngaro dijo homosexualidad diferenciándolo en una operación muy típica del 19 de lo que podría ser la cuestión homónima el homónimo el sinónimo perdón buscado moralmente pecado nefando inversión no sé qué él habla de homosexualidad por primera vez entonces me fui en este sentido diciéndoles que evidente que hay una construcción de lo femenino secundario que se que le da lecciones inclusive al propio poder del estado el orden jurídico moderno es un orden patriarcal tan patriarcal es que por supuesto condena la circunstancia femenina como de relativa incapacidad las mujeres eran inferiores jurídicamente y ahí otra digamos un elemento que no se puede desconocer cuando nos preguntan por qué tanto y bueno porque además la otra cosa que van a poner las feministas como yo creo que como un aspecto protoepistemológico deshacer la idea de que todo tiempo futuro era fue mejor quien pone las banderas las banderillas que me clava crucialmente las banderillas sobre esta idea de espiral en ascenso o linealidad en ascenso simplemente son las feministas porque descubren además que en los tránsitos de la historia algunos han significado retrocesos mucho más severos que en otros casos hay un trabajo muy notable de Kelly Goddard que mostraba tiene un trabajo extraordinario cuyo título ya habla son esos modos locutorios que tiene la pregunta en donde está la respuesta es un texto de John Kelly que se llama ¿tuvieron renacimiento las mujeres? ya está la respuesta y el renacimiento es un primer episodio pendiente a la individuación después que se sale es decir el renacimiento sobre todo en el siglo 14 15 porque la baja la alta edad media siglo 9 y 10 no había sido tan consternadoramente ¿cómo diré? humillante de las mujeres yo tengo la impresión que las mujeres del 9 y del 10 que tenían ahí bueno todavía se estaba consagrando la vida cristiana etcétera 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 como el patriarcado había sido tan feroz en la Roma antigua tan brutal que llamaba la atención a los pueblos bárbaros el ejercicio absolutamente fundamental del patriarca romano que mataba a su antojo así nacida dice un texto por ahí muy bonito ya una mujer dependía su vida dependía de la decisión del padre y el paterfamilia tenía dominio sobre las hijas aunque éstas se casaran cosa que a los germanos les parecía un cierto espanto tenían patriarcas los pueblos bárbaros germanos godos visigodos ostrogodos los que ustedes quieran pero estaban impactados con la exacerbación del poder patriarcal pero me vengo para acá y entonces hay ahí una reestimulación enorme respecto de esa circunstancia que le confiere la propia ciencia también le va a dar más información al Estado para que sea más patriarcal en esto de la hay cambios a lo largo del siglo XIX pero una podría decir a finales del siglo XIX ahí el debate se hace mayor porque efectivamente ya hay feminismo etcétera etcétera el debate se hace más duro pero en general el voz singlerío masculino autorizado científicamente decía que las mujeres eran menos inteligentes que los varones eso sí había que darles el recurso de la educación porque efectivamente una educación que las ilustrara en términos ornamentales en lo posible aunque hay rupturas hay muchas rupturas no quiero decir pero quiero decirles para transmitirles cuál es la noción de inferioridad de inferioridad de especie inferioridad específica de las mujeres Le Bon quien escribía al final del siglo XIX famoso sociólogo francés Le Bon decía lo siguiente ustedes saben también lo deben haber analizado lo van a analizar cómo era cómo era cómo arreciaba ahí sobre todo desmediados del siglo XIX con las tesis de Darwin más arreciaba la idea de calificar según la inteligencia por la cavidad craneana impresionante ¿no? lean un texto de Stephen Shea Gold la falsa medida del hombre para enterarse de la obsesión en términos de captar la cavidad craneana entonces la mujer es segunda inteligencia y Le Bon sí hay algunas figuras que se dan cuenta de que esto está crítico que es crítico hacia final del siglo XIX pero otras figuras siguen emblemáticas como si estuviéramos Le Bon va a decir que la inteligencia promedio de las mujeres se compadece con la inteligencia de los primates superiores y ahí todavía agrega en un texto que por ahí en algún en alguna investigación me ha usado pero dice él yo conozco muchas palicinas que tienen una inteligencia menor que un primate con absoluta anuencia es decir hay absoluta anuencia en fin y eso que ya teníamos un feminismo también por eso a veces una piensa que ha habido reacciones aún más fuertes respecto de había voces divergentes con esto no clave duda y esas voces divergentes sin embargo lo que decía el doctor Clark en Inglaterra perdón en Estados Unidos era médico puesto así muy metido a dar lecciones sobre todo de pedagogía para ver cómo se instruían hizo que en Estados Unidos fue uno de los lugares en donde las mujeres pudieron ir a la universidad la costa este probablemente se abrió el primer el primer college de mujeres las mujeres no podían ir a la universidad recuerdo eso solo entre a fines de la década mil novecientos mil ocho sesenta se abrieron para mujeres Cambridge y Oxford la universidad de San Paolo en general iban a estudiar medicina les abrió las puertas les cerró las puertas a las mujeres en mil ochocientos sesenta se las cerró directamente estaba prohibido y luego tuvo que abrirlas porque efectivamente las rusas se iban a estudiar a otros lugares Zürich ¿no? pero en fin también en Zürich hubo bueno eso lo dejo para otro día lo que quiero decir que la ciencia se conforma con una perspectiva con una subjetividad y con una falsa objetividad que se tramita en orden a ¿qué? los puntos de acuerdo que es el pancientificismo de la época ese es el punto de acuerdo del pancientificismo entonces yo ya me fui mucho ¿no? pero quiere decir que las epistemologías feministas todo esto es para fundar la idea de esa ruptura fundamental que va a traer el feminismo las feministas no teníamos teorías feministas ni epistemologías feministas hasta la década de 1960 las primeras feministas lo fueron de hecho lo fueron de práctica política pero no había teoría feminista ¿está claro? había algunas aproximaciones gran aproximación Virginia Woolf vale la pena volver a leer a Virginia Woolf tanto en un cuarto propio como en tres guineas para darse cuenta de que ahí hay toda ya una percepción de la dominación patriarcal es un gran tratado de historia en todo caso extraordinario entonces vamos a ¿qué han propuesto las epistemólogas feministas? hay una que recomiendo mucho que es Sandra Harding Ciencia y Feminismo es un texto muy importante Flags también Dana Haraway son figuras que han hecho aportes fundamentales ¿en orden a qué? y ahí sí quiero sintetizarles que hay algunas perspectivas de encaminamiento sobre epistemologías que han referido sobre todo en el caso de Harding que ha sido su preocupación dominante que pasa con la ciencia luso de algún modo hay una proclividad que corresponde bastante a la escuela anglosajona de la naturaleza social de la ciencia ¿está claro? la naturaleza social de la ciencia el hecho de que la ciencia se ha armado porque hay una su estructura patriarcal palogocéntrica etcétera eso es un término que en realidad deriva de francés ¿no? de Derrida y tal tiene muchísimo que ver con las culturas sociales con el moldeado de la subjetividad entonces ese moldeado de la subjetividad es el que ha hecho obviamente sí la naturaleza de una teoría feminista ha permitido en la propia estructura de la teoría feminista de una ha permitido entonces esto por ejemplo la idea de terminar con en gran medida hacer una crisis sobre la linealidad creciente que responde a la mejoría incondicional de las criaturas humanas ha mostrado la historiografía feminista que el cambio de época desde la revolución francesa a la vida contemporánea fue un retroceso enorme para las mujeres esto que acabo de decir entonces todo tiempo a futuro no es mejor y ha obviamente contradicho las ideas fundamentales de la ciencia al uso como su validez de carácter universal etcétera etcétera pensando en reificaciones y modos de creación del conocimiento que se compadecen solo ideológicamente con la idea de solo ideológicamente son posiciones particulares ahí obviamente ha habido una gran auxilio al pensamiento feminista en el área francesa yo no puedo dejar de pensar en Deleuze en su apertura notable a la ruptura también epistémica ustedes saben que Deleuze habla francamente de posiciones arbóreas y rizomáticas me parece una contribución metafórica de epistemología extraordinaria arborio es aquello efectivamente que tiene una jerarquización que tiene que es el ensamblaje del modo científico heredado del siglo XIX versus lo rizomático ¿qué quiere decir la epistemología rizomática? quiere decir que depende de la perspectiva se hace el corte un rizoma es algo que se puede cortar es una papa es una batata entonces no tiene jerarquía es algo que está ahí aplanado lo arborio para él tiene una jerarquía entonces esa jerarquización que tiene el dominio científico lleva esta metáfora tan bonita de lo rizomático y lo rizomático es esto y lo que en realidad nos ocurre en la ciencia aunque jefes de laboratorio por ahí no se den tan cuenta de que así ocurre porque en realidad lo que se toma es de eso que primero es un discontinuo de lo real lo que se lleva un laboratorio es un discontinuo la rata del laboratorio no tiene nada que ver con la rata real y les voy a decir más en los laboratorios para análisis tan sofisticados de la biología molecular se trabaja con ratas culturalizadas ¿sabían eso? son ratitas blancas que cuestan muchísimo dinero que ahora felizmente ya se hacen acá porque antes se importaba y cada rata valía más tal vez que la comida de dos años de un niño ¿está? son ratas cultivadas ya son todas ratas que tienen la cultura metida dentro son modificadas vayan y visiten un bioterio es muy importante para que vean no es la rata de albañal no esa rata no es la que esa no es la rata que se usa en la biología molecular yo aprendí todo de eso hace algunos años obviamente por mi tránsito en el concept de que de deslumbrada de cómo la cultura alteraba los patrones obviamente de comportamiento de los científicos de los científicos y obviamente del objeto de conocimiento porque esas ratitas ya están todas genéticamente trabajadas no son cualquier cosa es más allá por ahí un autor que dice que el prestigio de un laboratorio se mide por cómo está el bioterio y tienen razón bioterios sucios bioterios estos no 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 ahí no se puede hacer ciencia es una gran experiencia entonces obviamente los resultados son un trabajo de construcción aunque los datos batan en un sentido siempre hay algo que queda de lado como dice Bruno Latour en un trabajo notable y hay otra cosa que efectivamente va a ser parte del producido entonces a mí me gustaría decirles que hay una sintonía fundamental de las teorías feministas de las epistemologías en lo que dice hay algo que es un concepto muy importante Sandra Harding hablaba de tres posiciones sobre todo contestando que la ciencia esto es lo que Sandra Harding sobre todo predica y tiene y tiene cierta anuencia las epistemologías son variadas no hay una sola hay variaciones hay tonos más fuertes en un sentido u otro por ejemplo las epistemologías de las feministas decoloniales le dan mucha importancia a deconstruir las epistemologías que a veces fluyen entre las otras feministas que no sea que se acuerdan poco de que las mujeres no son ónticamente una somos no hay una óntica femenina no hay una óntica masculina otro otro de los grandes problemas epistemológicos no hay un ser construido terminantemente como mujer o varón así entonces estos repertorios de construcciones significaban para Sandra Harding que había a veces hasta un movimiento de primero hay que sacarse esta ciencia de encima hay que construir hay que hacer otro modelado de ciencia pero a veces se trataba lo dice ella con mucha precaución de un crédito en el empirismo poniendo más mujeres se resuelve la cuestión y el orden de la ciencia queda el mismo no entonces hay que ir por otra cosa no es solamente poniendo más mujeres se entiende no es mejorando empíricamente la ratio entre los sexos sino que hay algo que desordenara más hay una construcción muy importante que ha sido sobre todo en la epistemología feminista objeto de mucho debate y es el llamado punto de vista sobre el cual Sandra Harding ha escrito y ha escrito pilas el punto de vista miren deriva en realidad de una formación de ruptura epistemológica dentro del propio marxismo la idea del punto de vista el punto de vista de la clase obrera el punto de vista de otros sujetos el punto de vista de las mujeres el punto de vista es una teoría uno de quienes trabajó mucho la idea del punto de vista que yo tuve el gusto de bueno así tira su clase es Michel Louis que es en realidad de su brasileño francés Michel Louis trabaja mucho 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 trabajaba desde el punto de vista del materialismo histórico la idea del punto de vista ¿qué era el punto de vista? el punto de vista es lo que le da otra percepción a lo que está pasando en ese fenómeno ¿está claro? entonces el punto de vista dispara en sentidos de posiciones de los sujetos ahora bien el punto de vista de las mujeres es todo un problema y esta es la gran discusión ¿cuál es el punto de vista? el de mujeres como nosotras que van a la universidad y que hacen ciencia o el punto de vista de las mujeres de las clases trabajadoras o el punto de vista de las mujeres que ejercitan la prostitución o el punto de vista de las mujeres que están doble o triplemente colonizadas el punto de vista hay ahí puede haber un farragoso problema de errores ¿está claro? no cabe duda que el punto de vista obviamente del feminismo le da ahora en nombre de quién es ese punto de vista ¿eh? a veces se ha alargado depende inclusive de la concepción ideológica para las materialistas históricas en general que es una parte importante del feminismo hay una parte del feminismo que transita mucho la identificación con el materialismo histórico sin muchas vueltas y entonces el punto de vista de ellas es el punto de vista de la producción de las mujeres en situación de actividad económica pero el problema es que en Argentina solo la mitad de las mujeres en edad para poder trabajar son las que efectivamente ejercitan una tarea ¿se entiende? es es muy esmirreado el campo del punto de vista de las mujeres en la producción y además obviamente ¿en qué situación de producción? el punto de vista de las jefas de las CIOs seguro que no coincide con el punto de vista de las trabajadoras de una empresa entonces eso ha originado pero lo que lo notable del feminismo es que vive en crítica y esto es lo que me gustaría decirles vive en crítica permanente en disolución permanente Sandra Harding inclusive llega a decir en una parte del libro gender es un término provisorio y a mí me gusta esta idea de provisoriedad todo es provisorio que no quiere decir que sea relativo 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 y ahí viene el gran concepto que creo que sobre todo no solo las feministas acuñaron otros también otras otras vertientes y es la idea de conocimiento situado me parece que es el gran acierto epistemológico que han hecho las feministas finalmente conocimiento situado es obviamente rebatir lo que quiere decir conocimiento universal lo digo Urbietor y no el conocimiento es situado socialmente situado por un sujeto situado por una especulación relativa a una comunidad de sentido a una corporación de sentido ¿está claro? a un tiempo que le da sentido hasta una fórmula si ustedes quieren geosocial a una ecología esto es lo que llamamos conocimiento situado y es una obligación en todo caso enunciar siempre de ahí que haya habido un quiebre de las viejas matrices que se usaban es cierto que en la psicología del laboratorio se sigue usando las viejas matrices de medición con estándares tipo survey y encuestas etcétera que cayeron muy en desuso mi generación se formó con las encuestas creyendo que lo que decía la encuesta era la realidad entonces hay ahí que pensar que en general una encuesta se formula desde una perspectiva desde un punto de vista si ustedes quieren varones mujeres estoy ya pensando en general y una encuesta va a obtener lo que quiere obtener es muy difícil que de una encuesta salga lo que no va una hipótesis rival porque la encuesta la hacemos para que no haya hipótesis rival ¿está claro? en cambio de ahí que se hubiera tanta confortabilidad con los regímenes obviamente cualitativos para el análisis que no son solo desbordo de subjetividad no tiene nada que ver con eso hay reglas de calidad para esto y por último tengo un minuto o dos minutos decirles recomendarles muchísimo como elemento volver a algunas fuentes muy importantes que se debatían ya a inicio de los años 40 antes de que tuviéramos todo el surtidor de rupturas epistémicas tanto producidas en diversos lugares por la cofradía francesa que fue tan importante en esas rupturas y por nuestros compendios feministas que avanzaron tanto hay alguien que efectivamente yo nombré que es gran organizador de estas rupturas en todo caso que es George Canguilhem y vuelvo a recomendar un texto que a mí me impactó muchísimo yo no yo en mi exilio en Brasil di con Canguilhem que lo usaba mucho la comunidad psi notable y que es un texto que se llama lo normal y lo patológico lo normal y lo patológico texto extraordinario porque Canguilhem era médico y era un epistemólogo de las ciencias naturales y dice cosas extraordinarias que hasta y que este texto lo hizo como tesis doctoral en plena guerra lo normal y lo patológico es una tesis doctoral que escribe en 1943 y que recién puede publicar después de terminada la guerra entonces les voy a leer algunas cuestiones que escriben lo normal y lo patológico dice el estado patológico no puede ser denominado anormal de un modo absoluto sino anormal dentro de una relación con una situación determinada recíprocamente estar sano y ser normal no son equivalentes porque lo patológico es en sí mismo es en sí mismo una especie de normalidad estar sano no es solo ser normal en una situación dada sino también ser normativo en esa situación y en otras eventuales lo característico de la salud es la posibilidad de superar la norma que define lo momentáneamente normal la posibilidad de tolerar infracciones a la norma habitual e instituir normas nuevas en situaciones nuevas toda preferencia de un orden posible es acompañada la mayoría de las veces de una manera implícita por la aversión del orden posible inverso lo diferente de lo preferible en un dominio dado de evaluación no es lo indiferente sino lo rechazante o más exactamente lo rechazado lo detestable esta sí que es una construcción tremenda de sentido que a menudo hacemos no solamente le científices sino las este texto tan tremendo tiene de repente una una asoma una línea que en realidad creo que tiene muchísimo que ver con las epistemologías feministas y las epistemologías que tienen que ver ya con los análisis de las diversidades sexosociales para los cuales evidentemente para esas diversidades todavía ni la medicina ni la psicología y vaya a saber si la antropología y la sociología todavía están tan tan resueltas a la adaptabilidad completa sobre todo estoy pensando en la medicina porque una persona trans vira toda la estructura de las concepciones médicas y desde luego estoy segura de que lo que se insinúa así como una situación de reversión completa no que carece todavía del sentido de normalidad etcétera etcétera debe ser así entonces voy a decir que can guillen en un momento de ese texto enorme dice una regla epistemológica fundamental para quienes estamos tan asociadas y asociados a perspectivas obviamente de análisis más críticos y que estamos asociados a la percepción y a la interacción en el área de la psicología la antropología la sociología en fin todo el conjunto de las ciencias sociales aunque le está hablando justamente a les dióloges no se dictan normas a la vida no se dictan normas a la vida abandonemos la idea de normatizar y normalizar obviamente a los sujetos y desde luego abandonemos cualquier circunstancia epistémica que haga que haga cause en esa pretensión de dictarle normas a la vida ¿está? ¿Quedamos por acá? Preguntas y cuestiones ¿estamos bien? Sí, Dora, excelente quedamos por acá y dejas abierta preguntas para seguir trabajando y seguir invitándote no sé si por el chat o directamente querés que empecemos con las preguntas los comentarios tiempo para tres preguntas ¿no? Perfecto entonces porque ustedes saben que ya me entusiasmé y me excedí eso es lo que suele pasar sobre todo porque veo que nadie bostezó de los que puedo ver porque en copresencia me doy cuenta inmediatamente de los bostezos y ahí está en la hora de encerrar el expediente pero de cerrarlo pero me di cuenta de que había una alta tolerancia a esta conversación entonces ¿alguna pregunta? Perdón Dora me tengo que enganchar acá porque justo terminaste con con lo normal en lo patológico bueno primero agradecerte enormemente agradecer a Mariela al equipo por haberte invitado tu demencia hace que jamás uno pueda bostezar escuchándote es hermoso como siempre escucharte es muy entretenido no te quería contar que es una sorpresa que hayas cerrado con este texto de Canglien porque para nosotros nos estructura una de las partes importantes de nuestro programa uno de los señalamientos que le hacen el prefacio a este libro y que es una oración muy cortita que dice toda materia extranjera es buena para la filosofía y nosotros nos agarramos de eso y realmente lo convertimos en un principio metodológico también para pensar la idea de la extranjería pero la idea de materia extranjera porque él era filósofo pero que se iba a las ciencias de la vida preguntan exactamente nosotros somos psicólogos que nos estamos yendo siempre al arte a la antropología a la sociología para pensar pero realmente me encantó esta referencia que hiciste a este libro con una actualidad además a Canglien nosotros lo pusimos en el programa con un textito que se llama el objeto de la historia de la ciencia para pensar mi historiografía que vos lo traías al principio pero este texto que vos señalás para nosotros es uno de los principios digamos epistemológicos de nuestro programa que bueno tal vez haya estudiantes que tengan interés en comentarte algo Dora porque genera mucha expectativa para alguien que recién está comenzando la carrera enterarse digamos de la existencia de estos debates la perspectiva así que dejamos abierto a alguien que se haya sentido interpelada interpelado Bueno yo yo hablo yo preguntas no tengo pero la verdad que yo te podría seguir escuchando una hora y media más para nada aburrido interesantísimo y bueno la tenemos que invitar más seguido me parece porque la verdad que es excelente muchísimas gracias Gracias Coincido totalmente podemos seguir pensando toda esta introducción que vos hiciste sobre el marxismo para pensar la situación de la familia que cuentan digamos Marx y Engels podemos seguir pensando esto que vos dijiste acerca de la apertura y el cierre de las puertas a las mujeres en la universidad pero bueno Giselle seguramente tiene algo para comentar Hola ¿qué tal? Bueno muchísimas gracias tanto a las profesoras como a Dora realmente me parece enorme haber escuchado todo esta charla fue interesantísima preguntas tengo un montón pero las tengo latentes como quien diría nada más decir que bueno veo que hay un gran avance en las epistemologías feministas pero también siento que falta muchísimo también o sea como pregunta y como cuestión sería o sea ¿qué nuevos planes hay? ¿qué nuevas teorías? ¿qué nuevas propuestas puede haber? porque bueno yo también me siento muy interpelada por todo eso por eso a lo mejor no puedo poner en palabras lo que quiero decir veo la dificultad tan grande más allá de que bueno tengo una edad no soy recién recibida de la secundaria estoy tratando de hacer la facultad de psicología como siempre quise estoy a cargo de dos chicos criándolos solos y bueno nada las dificultades que atraviesa una mujer y ni hablar de las disidencias como para abrirse paso en la vida como para abrirse paso para hacer una carrera en un trabajo son muy grandes entonces bueno no sé si es una pregunta sino ¿cómo seguir encaminando todo esto? gracias Giselle si hay dos muchas cuestiones en lo que planteas hay una pregunta y es ¿cómo sigue esto? y sigue cada vez más críticamente porque efectivamente el feminismo ha tenido muchas muchas variaciones variaciones conceptuales desde la idea de una óntica femenina que era muy 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 irradiada en los primeros presupuestos teoréticos ¿no? hasta los cambios más recientes la posición de una figura como Butler ¿no? que le viene viene a poner nuevas banderillas a esa epistemología ¿no? entonces este y que el bueno y el debate continúa necesitamos obviamente necesitamos también necesitamos un un debate que es al mismo tiempo político político todo debate feminista es un debate político en realidad la ciencia hace un debate político lo que pasa que lo hace de manera tan silenciosa y apagada haciéndose de neutra pero es un debate político ¿no? el que tiene entonces yo creo que eso va a persistir pero cada vez mucho más a mí me parece a mí me parece que la perspectiva está en que bueno esto de la experiencia del conocimiento situado cuanto más situado un conocimiento paradójicamente se puede mostrar a lo universal para ver su dimensión de diversidad ¿no? este y bueno y y todas las las cuestiones que que quedan por indagar sobre todo las las cuestiones que tienen que tienen que ver con la digamos la precocidad con que se dan hoy posicionamientos de alteración completa de la biología es un destino ¿no? esto es toda una cuestión ¿no? cada vez más se altera eso y yo por ejemplo siempre insisto mucho en que lo biológico está no 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 podemos erradicar lo biológico porque es estúpido o sea no es la posición sino que la biología cada vez más está interceptada por la cultura eso es lo que quiero decir la biología tiene que crear una amalgama de conversación con la cultura este y bueno la biología la medicina les digo todavía está un poquito lejos y cada vez este por ahí hay desarrollos más interesantes pero este esa también esto es un desafío nadie puede erradicar ni batler irradica lo biológico lo que quiere decir que por encima de eso está un sujeto que tiene una una y que tiene una construcción específica de la especie que no tiene ninguna otra especie orden simbólico ahora para la psicología es todo un desafío volver sobre las tesis de Freud y el continente negro y la envidia de pene y nada menos que el concepto central 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 no argumentativo que tiene con el complejo de Edipo bueno ha habido sacudones pero yo creo esto me permito decirlo con mucha suavidad que ahí hay mucho que hacer porque hay toda una experiencia crítica en el área de psicología pero bueno el problema es cómo cómo se minan algunas cuestiones que son de concepción central dentro de la estructura obviamente del psicoanálisis ¿no? ha habido ha habido cómo cómo decirles este notables sacudones basta leer Iri Garay para mí Iri Garay es una de las figuras este seguramente ustedes han leído especulo en el especulo de otra mujer es una es una situación que irradia enormes significados para el psicoanálisis porque además ella se formó en eso ¿no? Díscola alumna y peleada finalmente con Lacan ¿no? que nunca le perdonó pero bueno reinterpretar todo eso reinterpretar a la luz del sujeto contemporáneo de los sujetos contemporáneos de las personas en situación de en fin esto es lo que aspiramos que haya que haya la posibilidad de un movimiento en la interpretación que tenga que ver a menudo ustedes saben se interpela con el hecho de la experiencia y tal la experiencia tiene que ver con los contextos por eso es muy difícil transferir la experiencia ¿no? porque yo que transferencia mi experiencia se hace sobre contextos de significación que no tienen seguramente mucho que ver con lo que les está pasando a ustedes que son las nuevas generaciones ¿se entiende lo que quiero decir? una puede tener por eso que daba el gran novelista brasileño decía la experiencia la experiencia es esto es como un auto que tiene los faroles puestos para atrás ¿no? entonces eso también digo porque a menudo hacemos esto de la experiencia etcétera las experiencias tienen que las experiencias son vividas hay un texto muy importante Scott discutiendo mucho con las feministas el concepto de experiencia común ¿no? diciendo tampoco eso se puede revalidar obviamente tenemos algunas situaciones que experimentamos de manera conjunta los mayores riesgos a la violencia en la posición de niña no hay duda mayores riesgos pero bueno este ven todo esto como problemática para también este no solamente para aumentar el conocimiento en todo caso sino también para poner en jaque algunas estructuras de cierto convencimiento epistémico como han hecho sobre todo las feministas decoloniales que dicen la perspectiva que ustedes tienen es una perspectiva centrada en una posición femenina de mujeres blancas de clase media en mi caso es un poco más extraño porque yo soy una morochaza total pero bueno entonces fingimos que estamos en el cuadro situacional pero este entonces eso y eso es lo que hay que hacer ser más críticas crítiques esto es lo que hay que hacer las cosas y ustedes lo saben muy bien tienen una otra evidencia depende de inclusive la problematización que las allegra alguien dice que levantó la mano Virginia hola qué tal buenas tardes bueno por fin puedo hablar en la clase anterior no me andaba el micrófono no sé qué pasaba bueno antes que nada gracias por este espacio la verdad que es muy interesante y yo quería plantear también volviendo un poco a Canguile y también mezclando un poquito a Foucault que en realidad no lo mezclo creo que tiene mucho que ver que estuvimos dando con la profe esto pensar esto también desde obviamente desde el punto de vista de estas epistemologías feministas lo normal ¿no? este concepto que hoy en día por lo menos en nuestra generación está como puesto muy en en crítica que me parece buenísimo y poder pensarlo de otra manera y que y poder debatirlo y también poniendo este texto lo normal y lo patológico y bueno más que nada eso quería compartir que nosotros en esta generación charlamos mucho sobre lo normal o que se considera normal entonces me parece interesante debatirlo y que gracias a todo esto se puede debatir que eso es muy importante calculo gracias gracias Virginia y hay una noción nefanda de las viejas epistemologías partir de un cierto principio de normalidad y no que muchas veces se refiere a experiencias claras de laboratorio no solamente a las concepciones sociales que tenemos respecto a determinadas determinados grupos de personas en relación a su orientación genérica y demás no estoy refiriéndome a esos conceptos que tienen una clave de que significan no comprensión inclusive de ciertos fenómenos que aparecen como no imposibles de ser normalizados desde una determinada óptica esa es la complejidad pero pensan digamos la posición tiene que ser crítica y la posición epistémicamente crítica es que hay que desconfiar de lo obvio y ululante de lo que parece que enseguida se entiende lo que quiero decir ¿no? la confianza que tenemos en haber resuelto una situación dado esto hay entonces esto y consagramos hay que desconfiar de lo que aparece como en la medida en medida relacional justa y no hay que tener miedo ya esto es un consejo para quienes ya además de investigar tienen que hacer el paper y etcétera etcétera no tengan miedo de tirar una mala idea inmediatamente porque hoy hay computación y antes teníamos una letra 22 y tirar una mala idea a la basura era un sacrificio ¿eh? en cambio hoy eso se resuelve rápidamente y nadie se enteró que estábamos mal encaminados ¿eh? atención yo creo que ese es el método Foucault el método Foucault el método Foucault es decir a las orillas ¿eh? hacer discrepante el mundo de las obviedades más o menos desde el punto de vista de las elecciones de objeto que él hizo y sobre todo desafiarse con lo que no 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 desconfiar de las obviedades de aquello que parece rápidamente otro pero 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 ahí hay una una buena este relación que ustedes tienen tópicamente digo con el con la experiencia de la disciplina la psicología debería ser una marca fuerte es decir no creas exactamente en lo que ves y dicen ¿no? ¿no? así que ahí hay ahí hay todo un prospecto epistemológico ¿no? gente que dice sí y es no bueno bueno y ahí hay también un trastorno brutal porque las mujeres dicen no 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 y ustedes saben que hay una rara propensión a que el patriarcado entienda que eso es sí bueno este de modo que bueno pero en todo caso yo creo que desde el punto de vista profesional ustedes al final digo la psicología el psicoanálisis particularmente fue toda una revolución ¿no? entonces bueno pero ahora las cosas han cambiado mucho tiene que haber toda una revolución hay un combustible nuevo bueno y ahora sí les dejaré porque tengo que irme a otra a otra experiencia telemática ¿eh? bueno un gusto enorme muchísimas gracias muchas gracias ¿eh? y muchas felicitaciones porque en epistemología se haya puesto dentro de psicología lo normal y lo patológico no debería ser la única ¿eh? a veces las ciencias sociales se olvidan de que que hay un gran un gran testamento ¿eh? así que bueno bueno muchas gracias qué suerte bueno parece que no hay disgustos qué suerte bueno no al contrario gracias a vos al contrario a todo que tenga que ver con el gusto ha sido un gusto y ojalá acepten una nueva invitación bueno ahí veremos con mucho gusto ¿eh? lo dejamos ahí planteado bueno muchísimas gracias gracias gracias